Bueno, son las seis de la tarde con el licenciado en periodismo El Merancona, periodista, analista, político. Tenemos el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el licenciado? Buenas tardes. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, pues gracias por tomarnos la llamada. En este caso queremos platicar con usted acerca de la ley de trata de personas. Queremos conocer su análisis. ¿Qué opina usted al respecto, licenciado? Mira, Rubén, este es uno de los temas más polémicos y complicados que tienen las autoridades en mano. ¿Por qué? Porque es sin duda alguna uno de los temas que más quieren y lastiman a la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de comercio de personas, de tráfico de personas. Y estas personas en la mayoría de las ocasiones son menores de edad. Son grupos vulnerables como los niños, los indígenas, la comunidad lésbico gay, los migrantes, en fin. Hay toda una llama de grupos que están siendo utilizados, que están siendo utilizados por los grupos criminales que inteligentemente, porque tienen toda la inteligencia para trabajar y todos los recursos además, lo utilizan para explotar y para esclavizar a este grupo de personas. Te comento que en el mundo al año 12 millones, 12.3 millones de personas sufren de esclavitud, de esta nueva forma de esclavitud. Entonces es elevadísima la cantidad, ¿no? Aquí en el país, en la República, estamos hablando que por lo menos en toda la frontera norte y en la frontera sur, principalmente en la zona sur-sureste, se da este tipo de situaciones. O sea, es alarmante, ¿no? Es alarmante. Y es un gran negocio para estos grupos del crimen organizado. 32 mil millones de dólares por año se genera en el mundo estar esclavizando a mujeres, niños, hombres, en fin. Es un problema. Y ahorita que se está discutiendo en las cámaras, bueno, en las cámaras de diputados, pero están las dos cámaras, la de senadores y diputados, y además toda una gama de académicos, funcionarios públicos que están abordando, están viendo la necesidad de qué podemos hacer, ¿no? Para frenar esta ola de criminalidad que se está dando en todo el mundo, pero aquí en el país no podemos cerrar los ojos, ¿no? Pues tenemos una situación que no se le ha dado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va esta situación? Parece que sigue en la congeladora, ¿no? Efectivamente. Mira, si tú te das cuenta y haces un análisis de contenido, todas las fracciones parlamentarias están abogando para que ya se saque de esta importantísima, yo diría, vital y fundamental ley que se saque de la congeladora. No puede seguir. ¿Qué es lo que necesitamos? De que esta reforma, que ya se discutieron en comisiones, que ya fueron aprobadas en comisiones, ya pasen al pleno para ser votados. Entonces, yo creo que ahí los legisladores tienen que sentarse y decir, señores, ya no podemos esperar más. ¿Por qué? Porque son situaciones y problemas que no tienen tiempo de espera, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil está exigiéndole a la gente que tiene la responsabilidad, pues hacer algo, hacer algo para proteger mejor a nuestra gente, ¿no? ¿Cuántos cientos miles de jovencitas, adolescentes, en el país, sobre todo en ciertos estados, están siendo ultrajadas, vendidas, esclavizadas, prostituidas, y no se está viendo mucho, ¿no? Mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está haciendo, desde mi punto de vista, una excelente labor. Eso sí hay que reconocerlo. Las fracciones parlamentarias también han estado trabajando. Entonces, bueno, ¿qué se espera? Nada más darle el último empujón para decir, aquí está todo, ¿no? Aquí está la aprobación de la reforma. ¿Será que alguien está poniendo por allá el pie, licenciado? Mira, no, lo que pasa es que a veces nuestra dinámica, a veces nuestra dinámica legislativa o como poder no está tan bien aceitada como quisiéramos, ¿no? Y no solamente con este tipo de temas, con muchos temas que permanecen rezagados. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es priorizar. A ver, ¿cuáles son los temas que laceran más a la sociedad? La trata de personas es una de ellas, ¿no? Entonces, démosle velocidad. Hay leyes que pueden esperar. Hay otras cosas que no pueden esperar. Entonces, bueno, si jerarquizamos bien y priorizamos, pues saquemos adelante las que más nos urgen, ¿no? Las que más nos urgen. Correcto. Ahora, ¿qué opina usted, licenciado, respecto a situaciones? Digo, últimamente, Rodolfo Ríos Garza, que es el procurador capitalino, pues dio algunos datos donde comentaba que han hecho 769 operativos, han agarrado muchos delincuentes, integrantes. Una de las cosas que llama la atención y que también algunos grupos que se dedican a trabajar en antros, en bares, de su principal queja es que generalmente a los que tachan de delincuentes o que mandan directo a la cárcel, pues no son directamente los responsables, son desde meseros, garroteros, son personas que no los dueños de los lugares, que a los que mandan nada más son chivos expiatorios. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, efectivamente, ¿qué es lo que estamos detectando? Y se han hecho diagnósticos y análisis muy serios. En el 2016 se hizo un estudio, un análisis comparado entre Estados Unidos y México, y además hay muchos estudios de académicos que los dejan asentados. ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente, lamentablemente, muchos, muchos servidores públicos que están a cargo de los ministerios públicos no dominan mucho este tema. Por lo tanto, cuando les llega este tipo de casos, no saben qué hacer con él. Y lo dicen los diagnósticos, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen estos diagnósticos. Les llegan estos y como no saben abordarlos a la perfección o de manera muy profesional, pues los dejan libres. Entonces, los delincuentes, pues, siguen haciendo de las suyas. Este es uno. Otra cosa es, no hay suficiente financiamiento. Aunque la ley del 2012, aunque la ley del 2012 dice que cada uno de los, por lo menos en todos los estados debe haber un fiscal que atiende este tipo de casos, no hay los recursos o no se le están inyectando los recursos necesarios y suficientes para atender o crear más salas de atención a las víctimas. ¿Qué otra cosa es lo que estamos viendo? Las legislaciones de los estados no están, muchas de las legislaciones de los estados no están en concordancia con la legislación nacional e incluso la legislación nacional tiene muchas lagunas legales, muchos vacíos legales con la legislación internacional, con los tratados y los protocolos internacionales. Entonces, son esos vacíos, una serie de vacíos que hacen, bueno, lo mismo los legisladores todavía lo dijeron ayer en el foro binacional de discusión sobre este tema, ¿no? Parece, pareciera ser que en lugar de estar frenando el caso, pues los estamos dejando seguir adelante y correr a pasos agigantados, ¿no? Entonces, hay que subsanar esos vacíos, ¿no? Entonces, hay que apretar la legislación e inyectar muchísimos, muchísimos recursos o los necesarios, los suficientes, para ir tras los delincuentes. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y además, otra parte muy importante del diagnóstico que se hace es de que muchos funcionarios a nivel estatal, sobre todo en las fronteras, frontera sur y frontera norte, pues están haciéndose de la vista gorda o están coludidos y no están trabajando al 100% como debieran para detenerse. Yo no solamente se están haciendo la vista gorda, sino que incluso están coludidos. Entonces, ojo con eso, porque estas alertas internacionales que marcan, que dicen que los protocolos en México se tienen que cumplir y aplicar mucho mejor, pues no se está cumpliendo. Entonces, bueno, pues vamos a echarle ganas. Y un punto más que sí me gustaría comentarte, Rubén, es de que la sociedad civil, y eso una fracción parlamentaria lo dejó muy bueno, y tanto PAN, PNP, PRI, muchas fracciones parlamentarias lo han dicho, es si no participa la sociedad civil, nosotros como ciudadanos en este tipo de casos, denunciando, por ejemplo, denunciando, específicamente denunciando, pero podemos participar protegiendo a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a nuestras mujeres, a nuestros migrantes, en fin, pero tenemos que denunciar, porque si no hay una participación ciudadana, sobre todo de denuncia, pues el problema no va, el problema de la trata de personas, de la esclavitud del siglo XXI, como ya se le llama a nivel mundial, pues va a seguir creciendo. Pues muy oportunos tus comentarios respecto a este tema, Elmer Ancona, agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada y tu punto de vista respecto a esta situación, que hay que darle, obviamente, continuidad, para que tenga resultados, por lo que nos estás comentando, por lo que acabamos de escuchar en tu punto de vista, pues todavía nos falta mucho por hacer aquí en México, parece que tenemos bastantes, como lo decías, bastantes vacíos legales, y además parece que todavía no estamos, estamos todavía en pañales en este tema, ¿eh? Sí, que no nos se nos olvide, Rubén, que cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o sea, estamos hablando de todo eso. Trata de personas es una connotación demasiado negativa, violenta, y no podemos cerrar los ojos ante este tipo de situaciones. Perfecto. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y que tengas extraordinario fin de semana, licenciado Elmer Ancona, periodista y analista político. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Pues aquí estamos, como siempre, con los temas más relevantes, proporcionándole a usted información útil para la toma de decisiones aquí en el Punto Crítico, y bueno, pues llegó el momento del editorial humorístico de Luis. Bueno, ¿Casa Blanca? Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? No, para nada. Bueno, desgracias. ¿Sí? ¿Todo retro? Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? ¿Qué le pasa? Ni lo conocemos. Bueno, muchas desgracias. Bueno, bueno, Border Patrol. Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? No, 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 ¿cómo cree? Aquí nada de eso. Bueno, muchas desgracias. Caray, una llamada para mí. ¿Bueno? Disculpe, ¿estará ahí las redadas anti-migrantes? Para. ¿Cómo para? Para celebrar. Me refiero a que para. Para ya esta crisis humanitaria. Queremos que se respeten a los migrantes. Ya es hora. Economía y finanzas.